...se a ninguno ya de los de arriba, así que partido importantísimo para marcar el territorio, para meter tres puntos... ...en lo que es la fábrica. Déjame que te dé Pastor un dato más. Sí, todo lo que quieras. Atlético de Madrid. Y el pichichi del equipo, Álvaro Ginés, jugador que ha venido este verano nuevo, procedente del Cartagena, está dando buen resultado, le vino el balón, le tiene el remate, pero bueno, el servicio de Jussi era muy bueno, se le marchó alto, pero buena ocasión, buen acercamiento del Madrid. Adam se da la vuelta, se la entrega a Moya, otra vez conectando estos dos jugadores, vuelve otra vez Adam a dársela, que va a ser finalmente Adam, jugada ensayada, Jussi que va a colgar desde la frontal, ahí el remate, tira el desmarque, prefiere dársela para Adam, amaga con pasar el largo, bonita la pared, con Antonio, Adam abre a la banda izquierda. La fuerza, o Christian que no es tan alto, pero sí tiene un salto potentísimo, final es un Madrid muy poderoso en el juego aéreo, y eso pues puede repercutir para defender el balón parado, que es el barrio Pilar. El desmarque de Adam, se da la vuelta, el 10 del Real Madrid, carga la pierna izquierda, y el lanzamiento, o sea, es buena, y se da la vuelta, Adam va a buscar el disfidas, peleando además con dos buenos centrales, como es el caso de Axel y de Christian. Y muy complemento allá. Jugada ensayada, vamos a ver la pizarra de Tristan Celador, el balón, el disparo. Pero tú lo has dicho, muy poblada, ¿no? Si les sorprendió... Me da más pena casi la de Hugo de Llanos. Claro, estaban todos... Celada, Adam, el balón de derecha a izquierda, salva la entrada de Nicolás, juega. Bueno, pero hay menos lesiones musculares, pero los golpes son golpes, ¿eh? Un buen golpetazo ahí en la tibia, en la rodilla. Es verdad que los traumatismos se recuperan antes y las lesiones musculares casi no aparecen. ...de Bava y de Álvaro. Ahí está Adam. Qué pena, que parecía que podía buscar el disparo. Lo hace finalmente ya en una... El Ada Adam moviéndose mucho el media punta del Real. Martínez, el míster del barrio El Pilar, pues, querrá tener siempre un once fresco en el terreno de juego. O la izquierda cuelga el centro. ¡Es bueno! Y el remate es en mar... El centro cortito. Y ahí vemos... ...con la pierna del... Que sí, lo estamos advirtiendo, está pisando mucho a Aria y lo está notado en el barrio El Pilar, que a veces le cuesta descifrar esas incorporaciones de... Bien, ahora va como ha intimidado, le da el balón a Adam, el pase de Adam, filtradito... Como no estaba el... Hugo de Llanos, que está en... Pero Hugo de Llanos, no tengo claro que estuvieran fuera de juego. El que no estaba seguro era Jack. Es casi imposible que Joan Mascarón no sea buen jugador. No sé, tienen algo allí en lo que comen o es el clima. La corte, pero Joan Mascarón tiene muy buena pena. Habría que verle también con... Al público de los asientos, Rafa Nadal, afortunadamente se dedicó al tenis, aunque en el fútbol nos habría dado grandes alegrías también. El centro de Moya se va cerrando y son reglamentarios. Y vamos a ver, porque el centro se convierte en un golazo precioso. Ese pase, levanta la cabeza y ahí vemos cómo pone ese centro. Bueno, pues se acaba colando. Esto de Hugo de Llanos para la llegada de Adam. Va a recuperar el balón el jugador tinerfeño. Se da la vuelta. Sigue el 10 con el exterior. Se la da para... Madri que le costó generar las primeras ocasiones por después del remate al palo de Hugo de Llanos en cosa de un minuto. En este caso de Hugo de Llanos. Oh, qué callito. Daño de Adam. Y él, Adam, le va a doblar por la derecha a Moya. Recorte bonito del tinerfeño. Otro recorte más. Se marcha del supar. Pone un pase. Está pu... Adam. Gira sobre sí mismo. Ahí está. Pase de Jiménez para que intente llegar y lo va a conseguir. Adam. Se frena el tinerfeño. Espera la llegada de compañeros. Vamos a ver el remate. Ah, por ahí Jiménez. También lo hacía Paul Fortuny. El rechace favorece al 10 del Real Madrid que se va a hacer hueco. Quiebro ahí magnífico. Va a poner el centro con la izquierda. Un recorte de cuatro goles. Pero sí que es importante hacer goles que nunca sabes. Nunca sabes dónde puedes pinchar. El centro de Adam. El remate de cabeza. Y queda Adam. De segunda. Según le llegó el balón. Es maravilloso. Y el remate de Baba. Sigue Adam. Hugo de Llano sigue en el campo también. Sigue Baba. Pues ha tenido que ir Álvaro a lo mejor. Y se queda... Estamos hablando de este cadete del Real Madrid. Solo un poquito más que nosotros, Paul. No mucho más. Bueno. Qué bien como aguantó el balón. Nivel prensa nacional. Goleadas escandalosas del Real Madrid. Cuando este año las ligas se deciden. Las que se juegan a una vuelta. Se están... Ya, ¿no? Pues bueno. Eso se ha criticado al Madrid también. Pero sabemos que es deporte nacional. Adam va a buscar el disparo con la izquierda. Ahora por la izquierda. Meso con Adam. Adam con Jiménez. Por ahí está Marcos Leyva. Le vuelve el balón otra vez al tinerfeño. El 10 que vuelve a jugar. Que eso es lo que pide la jugada. La salida del portero. Que es lo que va a ser gol. Eso tienes que hacer en una décima de segundo. Y ahí. Eso es lo difícil. Adam para la carrera de Jiménez. Pone el centro al segundo palo. Lo va a pelear. Ese balón. Se la dio a Jiménez. Adam. Adam espera. Tratando con Mimo el balón. Pisándola. Marchándose de su par. Cambio de ritmo de Adam. Esta es la posición ahí de extremo que está ocupando ahora. Meso abre a la derecha. Adam. Ahí tiene a Jiménez. Adam que puede buscar el disparo. Se perfila para su pierna izquierda. Otro recorte más. Dentro del área. Recibe ya. Alejandro Moya. El pase picadito para Adam. Vamos a ver a Adam que puede buscar el disparo.